No quería seguirte Jehová, no lo deseaba, no quería escucharte, traté de alejarme, pero tú fuiste más fuerte que yo, y terminé seducido por ti, fuiste más fuerte que yo, y tu presencia me sedujo, no puedo ya más, tu fuego me quemó, tu presencia me enamoró, haré lo que tú me pidas, diré lo que tú quieras, iré donde me pidas, estoy seducido por tu presencia. Tu emisora, impactandoalmundo.com, presenta el programa, Seducidos por su presencia, con los pastores Natalia Colón y José Vireya, y ahora da comienzo su programa, Seducidos por su presencia. Por ser como soy, mi boca quiere estallar. Por ser como soy, me tratas de intimidad, si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás, en su gran amor, Él me prometió, que jamás me dejará. ¿Por qué me persigues, si ya tengo dueño, por qué me persigues, si tengo el Dios vivo, que vela mis sueños? Me basta servirle, sentarme en su mesa, por su amor, soy libre, de poderme ciñe, con su fortaleza. Si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás, en su gran amor, Él me prometió, que nunca me dejará. No, 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 Él no me dejó, no, no. Por ser como eres, tu boca quiere callar Por ser como eres, te trata de intimidar Si a Cristo tú vas, nunca te dejará Es que en su gran amor, Dios nos prometió Que nunca nos dejará ¿Por qué me persigues, si ya tengo dueño? ¿Por qué me persigues, si tengo al Dios vivo Que verá mis sueños, a mí me basta servirle Sentarme en su mesa Por su amor soy libre de poder Me ciñe con su fortaleza ¿Por qué me persigues, si yo ya tengo dueño? Jesús, por qué me persigues, si tengo al Cristo vivo Gloria a Dios Y Padre Celestial, Señor Te damos gloria y te damos honra a ti Porque tú te la mereces, Padre mío Te pedimos Espíritu Santo de Dios, Señor Que te manifieste en esta poderosa noche del Señor, Padre Que hable, Señor Que administre, que restaure, Padre mío Que conforte, que edifique, Padre mío Todo lo que está quebrantado Todo lo que está torcido, Padre mío Levanta, Padre mío Restaura a la vida, Señor Al caído, Padre mío Te pedimos, Señor, Padre Que seas tú glorificándote, Señor De manera especial Y de manera poderosa Amén y amén Dios le bendiga, hermano Dios le bendiga, hermanito Dios le bendiga a la amada iglesia Este que le hable su amigo, su hermano El pastor José Vireya Y la pastora Natalia Colón Bendito sea el nombre del Señor Como todos los miércoles Estamos en su programa Seducido por su presencia Amén Le damos así saludos A los ministros, a los laicos Bendito sea el nombre del Señor A la rama pastoral Bendito sea el nombre del Señor A todo el que verdaderamente Nos va a escuchar en YouTube Bendito sea el nombre del que vive Así que estamos prácticamente Para empezar un nuevo programa Como todos los miércoles Llame a su abuela Llame a su tío Llame a su primo Llame a su cuñado Para que así Este Que vaya conectándose A este programa Bendito Hoy hay un gran tema Un gran tema Bendito sea el nombre del Señor Su último intento Vamos Un último intento Siempre hay un último intento ¿Verdad? Sí, el va del Señor Vilmari Siempre hay un último intento Sea carnal Sea espiritual Pero siempre hay un último intento Así que vaya haciendo En bocadura A ese gran tema A ese gran mensaje Un último intento Vamos Vaya conectándose Vaya escribiéndonos Bendito sea el nombre del Señor Vaya pensando Dios bendiga a Miguel Esquilín Bendito sea el nombre del Señor Está conectadito ahí Bendito sea el nombre del que vive Se le saluda en el nombre Poderoso del Señor Mira amado Ahorita estaba mirando en la noticia Clame mucho ¿Verdad? Es una cosa bien impresionante Lo que está pasando en Hawái Alabanzas al que vive De verdad Que esto está a punto de caramelo time Esto está a punto de caramelo Del arrebatamiento De que Cristo venga a buscar su iglesia De que la trompeta suene Para así nosotros ser arrebatados Así que mire amado Mientras esto acontece Vamos haciendo en bocadura Satanás siempre está haciendo Pastora ¿Un qué? Un último intento Un último intento Para detenerlo Un último intento Para que usted lo suelte todo Un último intento Para que usted se niegue Un último intento Para que usted se pierda En el infierno Alabanzas al que vive Para que usted se quede Aquí en la tierra ¿Ven? Y venimos a percibir a la iglesia Venimos a anunciarle Que bajo el tema Su último intento Amén Así que vaya 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 Comunicándose Con su familiar Diciéndole Vamos a comenzar Ese gran programa Así que La pastora Natalia Colón Gloria a Dios Dios les bendiga En esta noche Gloria al Señor Dios bendiga A todo aquel que se está conectando Gloria al Señor Aleluya Una vez más Que Dios nos permite De estar en este lugar Para así predicar La poderosa palabra del Señor Aleluya En mi recole pasado No estuve en este lugar Gloria al Señor Pero ya estamos aquí Para adorar Glorificar el nombre del Señor Y traer palabra del cielo Aleluya Para exaltar al Señor Aleluya Así que como decía el pastor Vaya compartiendo Gloria al Señor Los links Vaya diciéndole A su familiar Gloria al Señor Aleluya Que hay palabra de lo alto Gloria al Señor Aleluya Puede comunicarse Aleluya A los teléfonos Que están en pantalla Para oración Al 787-200-6897 Gloria al Señor Aleluya Y para mensajes de texto Te puedes conectar Al 96 Mandar enviar mensajes de texto Al 787-969-4975 Que ese es el teléfono De esta servidora Gloria al Señor Y si se quiere conectar Sin internet Para que no gaste Su internet Lo que usted tenga Se puede llamar Al 518-907-9045 Repito otra vez 518-907-9045 Nos puede ver A través de YouTube Live A través de Facebook Live Aleluya Y de TuneIn Radio También Gloria al Señor O bajar la aplicación De Impactando al Mundo A través de Puede también Vernos a través de www.impactandoalmundo.com Gloria al Señor Aleluya Repito lo Yuyo www.impactandoalmundo.com Tranquilo Gloria No te dais Aleluya Ella me hace caso Vive Dios Gloria al Señor Aleluya Goces hermano Gloria al Señor Aleluya En esta noche Gloria a Dios Vamos a estar exponiendo La palabra del Señor Aleluya Pusimos Esa canción de fondo ¿Por qué me persigues? Aleluya Si ya tengo dueño Mi alma te adora ¿Por qué me persigues? Aleluya Si tengo un Dios vivo Que vela mis sueños Mi alma te adora Aleluya Sabemos Gloria al Señor Que estamos en persecución Hay gente que dice que por allá en el oriente están en persecución Están matando a los cristianos Pero también el cristiano de los que estamos pagando el precio También están siendo perseguidos en el ámbito espiritual Aleluya Peleando una batalla Gloria al Señor Gloria al Señor Campar en las puestes espirituales Gloria al Señor Que va a ser levantado con gran ira en contra de la iglesia Gloria al Señor Así que quedan debidamente saludados Poderoso Dios Vaya exhortándole a alguien que se conecte Que comenzó este su programa Seducido por su presencia Déjate seducir en esta noche Aleluya Por la presencia del Espíritu Santo Alabado sea Dios Aleluya Y el que esté caído Como siempre digo Hoy se levante Cobre ánimo A través de la poderosa palabra del Señor Aleluya Así que le paso al pastor Acuérdense Estamos a través de YouTube A través de Facebook Live Poderoso Dios Alabado sea Dios Así que Conéctese Mande su mensaje En fe En oración Usted hoy dice A lo mejor Pero es que Yo ya yo me canso de pedir De orar De ponerle en petición Mi necesidad Pero no desmaye Aleluya No desmaye Gloria al Señor Y siga orando Porque la oración de fe Puede mucho Aleluya Así que Amén Así que Bendito sea el nombre del Señor Siga aclamando Siga orando Por esta emisora Siga orando Para lo que Dios está haciendo De manera especial Y de manera poderosa Mire le llaman allá Silva Alabanzas al que vive Sabe Quiere decirle entonces Que Mire amado Siga aclamando Cuando verdaderamente Siga aclamando Por sus pastores Sigan aclamando Por los evangelistas Para que Dios Siga haciendo Y para que Dios Siga glorificándose ¿Verdad? Para que Dios De madurez espiritual Para que Dios Se glorifique De manera poderosa Y de manera Sobre natural Mire Alabar el que vive Yo no sé Que le pasa a ustedes Pero Contrólesen por favor Porque ustedes Lleguen Mire yo llego aquí Y me daño Me daño Me daño Yo vengo todo el camino Bien serio Y cuando llego aquí Pues me da con Gloria a Dios Con reírme Con gozar ¿Sabes? Quiere decirle entonces Que El gozo del Señor En nuestra naturaleza Aleluya Aleluya Amén Vamos a orar Para que así la pastora Traiga la palabra Y nosotros podemos Desatar este gran mensaje Amén Que estaba Calentándose en la olla Ya está justamente Ya da olor A mensaje De parte de Dios Quiere decir que ya está cocinado Vamos a servir el plato Ahora Vamos a servir el plato Siéntese Busca el cuchillo El tenedor Que vamos a comer Amén Vamos ahora a la iglesia Dios y Padre celestial Te damos gloria Y te damos honra A ti Porque tú te la mereces Padre mío Te pedimos Señor Padre a través de esta Poderosa palabra Que va a ser trazada Por la pastora Señor Te pido que te manifiestes Señor Que rompas cadena Que liberte el cautivo Señor Pero también Háblanos Señor Edifícanos Señor Y sigue fortaleciéndonos Amén Amén Aleluya Poderoso Dios Aleluya Vaya buscando La poderosa palabra del Señor Aleluya En Éxodo En el libro de Éxodo Gloria al Señor Haga el ejercicio Busca la poderosa palabra de Dios Aleluya Siga ahí la palabra con nosotros Alabado sea Dios En Éxodo capítulo 14 Versículo 3 Aleluya Poderoso eres Dios Aleluya Recordando el tema Su último intento Y hoy vamos a hablar Gloria al Señor Aleluya De ese grandioso tema Su último intento Alabado sea Dios Aleluya Bríndale una alabanza Gloria al Señor Alabado sea Dios Mi alma Te adora Dios Lo que usted busca ahí La poderosa palabra Saturamos el ambiente Aleluya Poderoso eres Jesús Aleluya Toma control Espíritu Santo De Dios Y leemos así La poderosa palabra de Dios Aleluya En el nombre del Padre En Éxodo 14 3 Versículo 3 Porque Faraón Dirá En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así Porque Faraón Dirá De los hijos de Israel Encerrados están En la tierra El desierto Los ha encerrado Mi alma Te adora Dios Aleluya Padre Te pido en esta hora Señor Que tú bendigas Tu palabra Que hagas el efecto Que esta palabra Fluya Que esta palabra Levante Que esta palabra Nos confronte Nos anime Señor En el nombre Poderoso de tu Amado Aleluya Y luego nuevamente Dice Porque Faraón Dirá De los hijos de Israel Encerrados están En la tierra El desierto Los ha encerrado Mi alma Te adora Dios Y en esta noche No vamos a hablar Del desierto Vamos a hablar Gloria al Señor De este pueblo De Israel Y Faraón Sabemos en la palabra De Dios Aleluya Que nos registra La Biblia El éxodo Gloria al Señor Que Dios libertó Al pueblo de Israel Con mano poderosa Registra la palabra Del Señor Pero dice la Biblia Gloria al Señor Que tan prontamente Faraón dejó Ir al pueblo Gloria al Señor Y quiero que usted vea A Faraón Como tipo Del enemigo En esta hora Siempre Aleluya Asemejamos A Faraón Con el enemigo Gloria al Señor Y dice en la palabra De Dios Que Dios dejó Ir a este pueblo Con mano poderosa Gloria al Señor Aleluya Que lo libertó Aleluya Después de haber estado Esta plaga La muerte Gloria al Señor Las ranas Los piojos Todo lo que se manifestó Gloria al Señor En el éxodo Para que la gloria Para que la gloria De Dios Fue exaltada En medio De este pueblo Dice la palabra Que luego que Dios Los deja ir Que los liberta Poderoso Dios A través de Faraón Dice la palabra Y de ahí viene El tema de esta hora Su último intento Que luego de Dios Haber decretado Esta palabra Y haber libertado El pueblo de Dios Dice en la palabra Que cuando el pueblo De Dios Se encontró Encerrado Frente al mar Aleluya Poderoso Dios Dice que El corazón De Faraón Se endureció Nuevamente Y fue Tras el pueblo De Israel Aleluya En un último Intento De sacar al pueblo Del propósito De Dios Aleluya Y desviarlo Y traerlo Nuevamente A la esclavitud De donde ellos Se encontraban Gloria al Señor Y esta palabra Dios la ponía En mi corazón Gloria al Señor Ese último intento Porque sabemos Gloria al Señor Aleluya Que dice la palabra Que estamos viviendo En tiempos peligrosos En tiempos Gloria al Señor Aleluya Donde el enemigo Se ha levantado Con gran ira Y en este tiempo Aleluya En el éxodo Faraón Se levantó Con gran ira Contra el pueblo De Dios Sabiendo Que ya Dios Estaba comenzando Una obra poderosa De liberación De la escalavitud De las garras Del enemigo Lo mismo Sucede hoy En nuestra vida Dios nos sacó Del pozo De la desesperación Aleluya Ha puesto Nuestros pies Sobre peña Pero hay un enemigo Que nos está rondando En este último tiempo Peligroso Que estamos viviendo Tiempos finales Tiempos donde muchos Están apostatando De la fe Negando la fe Que un día creyeron Porque el enemigo Gloria al Señor En su último intento Está engañando A la iglesia Con su altimaña Aleluya Con palabras persuasivas Gloria al Señor Aleluya Donde él quiere En un último intento Gloria al Señor Tratar de sacarte Del propósito Y esto es lo que Dios Traía a nuestra vida Gloria al Señor Así como Faraón Aleluya Habiendo dejado ir Este pueblo Con mano poderosa Que Dios lo había sacado Dice que en un momento Dice que en un momento dado Ellos se encontraron Encerrados en medio Del desierto Hoy hay gente Gloria al Señor Hoy puedo decir Que hay gente Hoy nosotros Estamos viviendo Me incluyo En un momento Donde estamos Encerrados Donde miramos Lado a lado Donde miramos Al frente Y lo único que vemos Es un mar rojo Gloria al Señor Aleluya Donde miramos Hacia atrás Y vemos un Faraón Que nos está persiguiendo Luego de Dios Habernos dado Una liberación poderosa El enemigo Nos está haciendo La fuerza El enemigo Nos está haciendo Gloria al Señor La guerra De tal manera Que no podamos ver Aleluya Ni escuchar Pastor Como usted me decía El engaño del enemigo Las artimañas del enemigo ¿Cuáles son? Que nos está robando La palabra Y en medio del desierto En medio de la encerrona Que sentimos Como cristianos Aleluya En medio de la persecución Que sentimos Aleluya Poderoso Dios Estamos muchos Siendo engañados Porque el enemigo Se ha encargado De robarnos La palabra Que Dios dijo No temas No desmayes Porque Jehová Tu Dios Está contigo Todos los días Hasta el fin Pero hoy Nos sentimos Como iglesia Hoy nos sentimos Como pueblo Que estamos encerrados Aleluya Que cuando miramos Hacia atrás Está el Faraón Persiguiendonos Con todo su ejército Aleluya En un último intento De sacarnos De la carrera En un último intento De que volvamos Egipto En un último intento Gloria al Señor Que volvamos a la esclavitud Aleluya Pero yo quiero decirte En esta hora Aleluya Que dice en su palabra Aleluya Que ya que has puesto La mano en el arado Gloria al Señor No tornes tu mirada Atrás Aleluya Gloria al Señor Su último intento Su último intento Y Faraón En un último intento Tratarnos De pasarle por encima Aleluya A lo que Dios Ya había dicho Que yo Lo iba a sacar Con mano poderosa Pastor Aleluya Que Dios Lo sacaba Con mano poderosa No cualquier mano Fue la que habló No cualquier mano Fue la que se manifestó Fue que la mano De Jehová Aleluya Poderoso Dios Sacó a este pueblo Con mano poderosa Pero ahora el enemigo Aleluya Quiere prevalecer Dice en la palabra Del Señor Que las puertas Del Hade Mira lo que usted va a decir Que las puertas Del Hade No prevalecerán En contra de la iglesia De la iglesia Y cuando dice Que no va a prevalecer Es que él va a tratar De adelantarse Eso es Es que él va a tratar De intimidarme Es que él va a tratar De oponerse Es que él va a tratar De que yo mire para el lado Y lo que vea Sea la gigante Que vea Que vea el ejército Que vea el mar rojo Aleluya Poderoso Eso es amén Pero lo que él no sabe Mi alma te adora Dios Aleluya Vamos Es que ya está Una palabra dada Es que ya hay Una herramienta dada Es que si él tiene Sus artimañas Si él tiene Su arsenal de guerra Poderoso Dios Dios nos ha dotado A nosotros Con unas almas espirituales Aleluya Pero nos sentimos Que estamos encerrados Cuando es que llega Faraón y su ejército Cuando es que el enemigo Viene con su último intento Cuando en estos momentos Cuando te sientes Encerrado Cuando te sientes Acorralado Cuando te sientes Que no hay salida Aleluya Y Faraón Con todo ese ejército Persiguiéndote Pero mira la noticia Que mientras Faraón Estaba persiguiendo Mientras la gente Comenzaba a claudicar Porque ese es el problema Que cuando nos sentimos Encerrados Nos olvidamos El diablo El enemigo Nos hace olvidar Aleluya La promesa Nos hace olvidar El propósito Para lo cual fuiste llamado Porque mejor es irme Para el mundo Porque ahora estoy pelado Y antes tenía dinero Pero antes no tenías La salvación Antes no tenías la paz Podías tener dinero Pero no podías Comprar la alegría Gloria al Señor Que puedes disfrutar Hoy en medio De tu situación Aleluya Y cuando estamos Encerrados Aleluya Es cuando el viene Aleluya Con todo el ejército Y con todos los escuadrones Gloria al Señor Porque estamos Ahogados Porque no se Mira Cuanta gente Están experimentando Hoy Que están deprimidos Que están en ansiedad Y mucha gente dice No porque Al cristiano hermano Los cristianos Son los más Que son azotados El cristiano Es el más Que está siendo Asediado Por el enemigo Por eso dice La palabra Gloria al Señor Aleluya Que tú tienes que vestirte Con toda la armadura Para que puedas resistir Al diablo Aleluya Para que puedas estar firme Contra las acechanzas Del enemigo Aleluya Oh mi alma Te adora Aleluya Que no ignoremos Sus maquinaciones ¿Cuáles son sus maquinaciones? Que quiera tormentar El pueblo ¿Cuáles son sus maquinaciones? Aleluya Que quiere que te turbe ¿Cuáles son sus maquinaciones? Que quiere que el pueblo de Dios Se vuelva loco Que tome malas decisiones Que ande en desobediencia Que se siente encerrado Aleluya Poderoso Dios Mi alma Te adora y claudique Y niegue el nombre de Dios ¿Cuáles son las maquinaciones? Siga pastor ahí Amén Así que Mire lo que dice Ese gran título Su último intento Bendito es el nombre del Señor Y cuando hablamos De un último intento Bendito es el nombre del Señor El que trata de tramar Una trampa contigo O conmigo Bendito es el nombre del Señor Sabe trata de tramar algo Para que nosotros nos detengamos O que nosotros Desistamos de lo que es el propósito de Dios Pero cuando tú te pones a analizar Y a mirar La Sagrada Escritura Dios le dijo a Moisés Dile a mi pueblo Que marche Dile que yo voy a sacar el pueblo Con mano que es poderosa Pero el pueblo Llegó al momento dado Cuando Dios le habló Como nos pasa a muchos de nosotros Que Dios nos habla Dios nos administra Pero la primera alma Que Satanás tiene Para detener a la iglesia Es que usted aprenda Y dependa prácticamente De la mano poderosa de Dios Pero Satanás llega El momento dado Que nos hace La primera alma Que él tiene Es que nosotros Perdamos el pensamiento Y perdamos esa palabra Que Dios en un momento Nos dio Oígalo bien Sabe Hay gente que Dios le ha hablado Hay gente que Dios le ha ministrado Por mucho tiempo Pero ellos están pasando Una travesía Que han perdido Lo que Dios en un momento Diablo Yo no sé lo que Dios Te ha hablado En un momento dado Pero yo sí sé Que hubo un intento De que usted exista De ese pensamiento Esa es la primera trampa Que tiene Satanás Sobre la iglesia La iglesia Lo que lo enfoca Es la prueba La iglesia Lo que lo enfoca Prácticamente Es la circunstancia La prueba Las situaciones Las desilusiones Eso nos llena más Que lo que Dios nos ha hablado Y la iglesia Eso nos trabaja En el sistema de Dios El sistema de Dios Se trabaja Que usted tiene que hacer La palabra La palabra suya De la que Dios le dio un día Usted tiene que permanecer Confiando que Dios Ha de cumplir Lo que algún día Dios le habla a usted Usted quiere decir Que uno de los últimos Intentos de Satanás Es que está desenfocando A la gente Eso es así Sabe Que la gente Se está desenfocando De lo que Dios le habló Es el primer punto Que le quiero poner El desenfoque El segundo punto Que le tenemos que poner Es la turbación Dice que cuando Ese pueblo iba caminando Que ellos se encontraron De frente a frente De frente a frente Hay gente que está peleando Ahora cerca Con el enemigo Cara a cara Hay gente que ha podido Pasar pruebas y batallas Pruebas y circunstancias limitadas Gente que no ha visto Que los demonios Se manean De la manera Que se tienen que meniar Pero la violencia Va a seguir Aumentando La violencia Va a seguir aumentando Día tras día Para tú Para que tú desistas ¿Por qué? Porque Satanás Siempre va a venir ¿Con qué? Con un último intento Ay papá Un último intento Yo no sé Cómo tú estás sintiendo Pero cuando Faraón Miró al pueblo de Israel El pueblo de Israel El segundo punto La segunda alma Más letal Que Dios ha tenido Perdóname Satanás ha tenido Dentro de los ministros de Dios Es que perdemos el desenfoque Y el segundo punto Es el temor El temor te paraliza El temor te cautiva El temor no te deja tomar Las buenas decisiones El temor llega en los momentos dados Que no hablas como tienes que hablar No te muevas como te tienes que mover No te conduces como te tienes que conducir ¿Por qué? Porque una de las segundas Almas más letales de Satanás Por años y por años En la historia Es que la gente se atemoriza Y hay gente atemorizado Porque han visto la violencia De Satanás En contra de su casa Hay gente que están teniendo miedo Batalla, prueba y circunstancia Pero no se atreven a lavar Porque saben que la violencia Va a que aumentar Soy mi alma Hay un último intento Y yo no tengo duda Que Satanás está haciendo una violencia Con tu casa Yo no tengo la única duda Que Satanás está aumentando la violencia Pero tampoco tengo la última duda Que Dios también va a tener un último intento Para que usted pueda arrebatar La casa y el reino de los cielos ¿Sabes? Quiere decir entonces Que hay gente que está atemorizado Pero yo tengo que tener una segura Una certeza Una seguridad Que cuando David fue a pelear Con aquel llamado Goliat Él tenía una seguridad Que Dios andaba con él La gente tiene que estar segura ¿A quién le sirve? La gente tiene que estar segura ¿A quién le canta? La gente tiene que estar segura ¿A quién le alaba? La gente tiene que estar segura ¿A quién vive? ¿A quién predican? ¿Por qué? Porque Satanás está yendo A un último intento Soy ¿Ah? Y cuando ponemos a analizar La vida Mira lo que dice Mira lo que dice Y cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos Y es aquí Los egipcios venían tras ellos Por lo que Los hijos de Israel Temieron en gran manera Y clamaban A Jehová ¿Sabes? Hay gente clamando a Dios Hay gente diciéndole a Dios ¿Dónde tú estás? Hay gente preguntándose Y tú me hablaste Hay gente Como dice esa canción Pero tú hablaste Y yo caminé ¿Sabes? Hay gente Hay gente clamando Tú hablaste Yo caminé Pero ¿Dónde tú estás? Hay gente que Hay gente desesperada Hay gente desesperada En el 2018 Hay gente Hay gente Hace 4 o 5 años atrás Desesperado Clamando a Dios Buscando ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Porque han visto La violencia En su casa Han visto que el faraón Los está persiguiendo Han visto que el vecino Los está persiguiendo Han visto que el jefe Del trabajo Lo están persiguiendo Hay gente que Las batallas mentales Lo están persiguiendo Hay gente que Sienten que los demonios Están atravesando Las puertas De su cuarto Hay gente que siente Que se quieren morir Hay gente que sienten Que la muerte Está acechándolo ¿Pero qué está pasando? Hay un último intento Para que la palabra De Dios No se cumpla En tu casa Hay un último intento Para que la palabra De Dios No se cumpla En tu vida ¿Qué pasó con Pedro? Llegó el momento Llegó el momento Dado que Dios Le dijo a Pedro Me vas a negar Y Pedro decía Que no negaba a Jesús Pero llegó el momento Que lo negó ¿Por qué? Porque había un último intento Contra de Pedro ¿Para qué? Porque Pedro Fue que Sarandeado Hay gente que están Siendo sarandeado ¿Para qué? Para que nieguen a Dios Pilmari Yo no niego a Dios Yo no niego a Dios Con mi labio Pero con tus astos Sí Hay gente que no niega a Dios Con la boca Pero lo niegan a Dios Con sus astos Hay gente negando a Dios Con sus astos Un chorro de cobarde De cobarde Dentro de la casa de Dios Que el enemigo Le mueve la cama Y no van al culto El martes ¿Por qué? Porque la violencia Está subiendo No, 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 no Ahí es cuando usted Se tiene que Enrollar las mangas Espirituales Ah, hoy moviste la cama Pues hoy yo voy Para el culto A tirarme de rodillas Para que mañana Mueva las dos camas No, una, dos Muevelas las dos Pero hay gente que ve Que la cocina Se está moviendo Hay gente que ve Pero se acostumbran ¿Por qué? Porque la última alma También que ellos tienen Ese pueblo de Dios Estaba aquí acostumbrado Cuando el pueblo Pastora vio Que iban a morir En el desierto Pero era mejor Morir donde Sirviéndole a los egipcios Era mejor Morir allá Que morir en el desierto Empezaron a pelear Contra Moisés Porque hay gente Que se acostumbran Este Vilmaris Hay gente que se acostumbran Que los demonios Le saquen los dientes Hay gente que los demonios Que se acostumbran Que el demonio Se pase por la casa Hay gente que se acostumbran ¿Por qué? Porque tienen miedos A levantarse con autoridad Hay gente que se acostumbran Vilmaris Muévete si tú quieres Hay gente que le dice Muévete si tú quieres Y no quédate ahí Sigue baratando mi vida ¿Ah? Hay gente de qué está pasando ¿Por qué? Porque se acostumbraron Vilmaris Hay gente que se han acostumbrado Iglesia Ahí está Joyce Con nosotros Hay varias personas Quiere decir entonces Que la gente Se está acostumbrando ¿Se está acostumbrando a qué? A ser zarandeados Y entonces Hacen que la cama se mueva Las persianas Se las aruñan Y ellos ya sienten eso Como normal En parte de su vida Pero Dios no vino a eso Dios vino a libertar Al cautivo Ay Quiere decir entonces Que Dios vino a libertar A aquel pueblo Dios vino a decirte Camina Que yo estoy contigo Te he sacado con mano poderosa Pero hoy tienes que salir De esa cobardía Eso es mi alma Te adora Mira lo que ellos decían Alabado sea Dios Dijeron a Moisés No había sepulcro en Egipto Que nos has sacado Para que moramos en el desierto Porque has hecho así con nosotros Que nos has sacado de Egipto No es esto lo que te hablamos En Egipto Diciendo déjanos servir A los egipcios ¿Sabe lo que es eso pastor? Que después de Dios Habernos libertado Gloria al Señor Aleluya Poderoso Dios Después de Dios Haberlo sacado con mano poderosa Pensar otra vez Gloria al Señor Que por los intentos del enemigo Que por los empujes Aleluya Que nos está haciendo el enemigo Pensar Que estábamos mejor Gloria al Señor Aleluya Con el matrimonio destruido Que estábamos mejor Gloria al Señor Aleluya En una vida de depresión En una vida de sufrimiento Gloria al Señor Aleluya Pero Dios te está diciendo Aleluya Moisés dijo al pueblo No temáis Usted sabe lo que es Que poderoso Dios Que estábamos hablando Gloria al Señor Que el enemigo trata De levantarse De prevalecer Pero que decía en la palabra Que las puertas del ave No prevalecerán Contra la iglesia Y registra aquí Que mientras Faraón iba detrás Del pueblo de Israel Gloria al Señor Aleluya Y usted sabe lo que Dios Hizo maravillosamente Aleluya Poderoso Dios Que mientras Él iba tratando De adelantarse A ellos Poderoso Dios Dice que el ángel De Jehová Se puso detrás Del pueblo de Israel Que la nube De Jehová Se posicionó Cosa de que El faraón No se podía llegar Había un intermediario Gloria al Señor O sea Que por más Que el enemigo Está tratando De alcanzarte Que tras que el enemigo Está tirando Su último intento Gloria al Señor Para enlazarte Poderoso Dios La mano de Jehová Está detrás de ti Guardándote Para que el enemigo No te atrape Para que el enemigo No te agarre Porque él va a tratar Poderoso Dios De llegar hacia ti Pero la mano de Jehová Está ahí extendida Gloria al Señor Aleluya Poderoso Dios Para darte la victoria Su último intento Dice en la palabra Del Señor Aleluya Que en los últimos intentos Gloria al Señor Del enemigo con Jesús Hermano Estamos hablando De faraón Y ahora vamos a Jesús El autor y consumador De nuestra fe Aleluya Aquel que no soltó El propósito Aquel que aunque estaba Pasando el valle De sombra De muerte Aleluya Registra la palabra Que en sus intentos De Satanás Que dice la Biblia Que el Espíritu Lo llevó al desierto Y dice que allí Era tentado Por Satanás Aleluya En sus intentos De doblar De engañar De quitar El propósito De sacar a Jesús Del propósito Que Dios tenía Otro intento Utilizó a Pedro Estamos hablando Las altimañas Y las herramientas Que usa el enemigo O sea Que el enemigo Para en su último intento Va a utilizar al hombre Va a utilizarse Él mismo Va a utilizar tu mente Va a utilizar tus emociones Va a utilizar tus sentimientos Para engañarte Para hacer Utilizar esos últimos intentos Para sacarte del propósito De Dios Y que quiere decir eso Mi mente Bueno porque los pensamientos Engañan Y te hacen tomar decisiones Te hacen creer Las mentiras del enemigo Que emociones Pues cuando sentimos Sentimientos contrarios A lo que Dios estableció Aleluya Esos sentimientos Te hacen moverte Te hacen tomar decisiones Equivocadas Aleluya Eso es lo que utiliza El enemigo Esas son las artimañas Del enemigo Gloria al Señor Y dice la palabra Que el enemigo Utilizó a Pedro Para persuadir a Jesús Del propósito Y Dios le dijo Apártate de mi Satanás Apártate de mi Satanás Porque yo llegué A esta tierra Con un propósito Y tú no me vas a sacar Aleluya Del propósito Con tu intento Con tu acechanza Con bonitas palabras No Señor Tú no puedes padecer esto Tú no puedes padecer esto Mira lo que dice aquí Aleluya Poderoso Jesús hablándole De que él tenía Que ser muerto Y sufrir muchas cosas Decía en la palabra Pero Pedro Comenzando a reprenderle Mira Pedro Reprendiendo al maestro Diciendo No lo permita Dios Señor Eso nunca te acontezca Pero volviéndose Él dijo a Pedro Quítate delante De mi Satanás Yo no sé si tú puedes Decirle al enemigo Porque es que Hay momentos Que usted tiene que Empoderarse de la palabra Si usted no quiere ser destruido Hermano Estamos sufriendo Violencia contra violencia Como dice nuestra hermanita Versalín Violencia contra violencia Estamos en una guerra Aleluya Que es espiritual Aleluya Que se está convirtiendo En algo físico Cara a cara Gloria al Señor Donde el enemigo Poderoso Dios Está utilizando Todas sus herramientas Gloria al Señor Para desenfocar Para eliminar Para sacar a la iglesia Gloria al Señor Del camino Para que tú te apartes Para destruir tu familia Para destruir tu matrimonio Gloria al Señor Y si usted coge esto Como decía el pastor Él eso no es nada Como que aquí rugió Por aquí y por allá Y yo me voy a acostar A dormir Usted tiene que pelear La buena batalla De la fe Porque cuando usted Venga a abrir los ojos Aleluya Va a estar en el mundo Porque con el enemigo No se está jugando Porque el enemigo No está jugando Con nadie Aleluya Dice aquí Que él vino a matar A robar Y a destruir Y vino a matar tu fe Vino a destruir tu alma Aleluya Poderoso Dios Aleluya Y a robarte Gloria al Señor Todo lo que Dios te ha entregado Y dice aquí Que le dijo Quítate delante de mí Me eres tropiezo Porque no estás pensando En las cosas de Dios Sino en la de los hombres Dile al enemigo Quítate de mí Hay gente que tiene que Pelear la batalla Espiritual Por su mente Aleluya Por sus emociones Poderoso Dios Porque el enemigo Te va a hundir Gloria al Señor El enemigo te va a hundir Gloria al Señor En esa depresión En esa ansiedad Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios En ese rencor En esa ira Poderoso eres Jesús Aleluya El enemigo va a seguir Sembrándolo de él Aleluya En tu vida Tienes que decirle En esta noche Quítate de mí Satanás Y dice en la Biblia Aleluya Como otro ejemplo Que Jesús Estaba en el Getsemaní Y dice que él Estaba llorando Gloria al Señor Que él estaba angustiado Hasta la muerte Poderoso Dios Por la opresión Por el pecado del mundo Gloria al Señor Aleluya Estaba siendo oprimido Terriblemente Gloria al Señor Estaba hasta la muerte Gloria al Señor Aleluya Poderoso Dios Y aún El enemigo Usted dirá Pero era Jesús Pero era 100% Hombre Porque así lo dejó Establecido Aleluya Donde el enemigo Le estaba haciendo La opresión A tal grado Que sus gotas De sudor Eran como de sangre Ahí estaba el mismo Diablo Metido En un último intento De que Jesús No llegara a la cruz No llegara a la cruz Y Jesús Estaba muriendo Hoy tú te sientes Morir Hoy nos sentimos Morir Hoy sentimos Que estamos muriendo Jesús también sintió Que estamos muriendo En medio de su proceso En medio De la oración En medio de cumplir Su propósito Pero que era lo que venía Pastor Si él Cedía al último intento De Satanás Iba a haber victoria No iba a haber victoria Que era lo que olía Olía a gloria Olía a victoria Gloria y señores Que la muerte En medio de la muerte En medio del sufrimiento De él En medio de los embates Jesús estaba encerrado En ese lugar Eso es así Él se sentía encerrado Que aún siendo Jesús Aleluya Y no quiero decir Esto porque no me quiero Buscar el problema Pero indirectamente Estaba siendo casi engañado Por el enemigo Por la carga ¿Por qué? Porque él dijo Pasa de mí esta copa Si es necesario O sea Casi estaba siendo engañado Por Satanás Aleluya Por la opresión Por lo que él sentía Aleluya Por esos intentos Del enemigo De que él no llegara A la cruz Aleluya Poderoso Dios En ese último intento Pero él dijo Dios mío Yo recapacito nuevamente Y yo te digo Que no se haga Mi voluntad Padre Que no se haga Conforme a lo que Yo estoy sintiendo ahora Que se haga conforme A tu voluntad Aleluya Yo voy hacia el blanco Yo voy hacia la cruz Señor Aleluya Yo voy a soportar Mi señor Dile al enemigo Yo voy a aguantar Esta presión Porque luego De esto Voy a oler a gloria Luego de esto Voy a oler a victoria Luego de esto Viene mi recompensa Aleluya Yo no sé si usted lo cree Mi alma te adora Conmigo Aleluya Pero esto es lo que Registra la palabra Que la muerte Mientras estamos muriendo Aleluya Hay cosas que están Resucitando Huelvemos a gloria Huelvemos a victoria Mi alma te adora Dios Aleluya Aleluya Muchos decían Huele a muerte Huele a muerte Pero huele a gloria Venía gloria Venía gloria Gloria Señor Aleluya Para su vida Viene gloria Para tu vida Si tú no cedes Al último intento De Satanás Mi alma te adora Quiere decir que hay gente Que en esta poderosa noche Está diciendo Huele a fracaso Huele a fracaso Huele a frustraciones Huele a batallas Huele a desánimo Pero en esta poderosa noche Yo te quiero decir Huele a gloria Huele a victoria Huele a unción Huele a poder Huele a manifestación Mira lo que dice El 13 Mira lo que dice Moisés dijo a mi pueblo No temad Está el firme La iglesia tiene que permanecer Firme La iglesia tiene que permanecer En esa postura De firmeza De unción De autoridad Vamos Yo te puedo decir Te sientes desanimado Te sientes atribulado Te sientes Pero viene gloria Mira lo que dice Está el firme Te está queriendo decir Sé que no puedes más Sé que te sientes desanimado Pero mantente iglesia Mantente firme Viene gloria Viene poder Viene unción Huele a victoria Mantente Vence que yo estoy contigo Mantente No suelte tu ministerio No suelte todo Mantente Que yo te voy a ayudar Yo te voy a suplir Yo te voy a bendecir Yo te voy a capacitar Oh mi alma te adora Oh porque los egipcios Que hoy ves No lo verás Mira lo que dice el 13 Ver la salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy haber visto Nunca más Para siempre Le está queriendo decir No los vas a ver ahorita No los vas a ver mañana Te está queriendo decir Nunca jamás Lo veréis Mi alma la va a dar Te está queriendo decir Mantente firme Viene gloria Viene poder Yo siento la presencia Yo siento gloria Se va la malicia Se rompen las cadenas En tu casa Ahí en el celular Ponle la mano Recibe unción Recibe poder Recibe gloria Mire lo que dice Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Le está queriendo decir a la gente Yo te llamé Yo te capacité ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué clamas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te abates? Alma mía Mi alma adora a Dios Aleluya Le estaba queriendo decir entonces Dice marcha Clama ¿Por qué clamas a mí? Le estaba queriendo decir marcha Tú has La salvación La vas a ver Tú has visto la salvación La vas a ver La manifestación Le estaba queriendo decir entonces Vamos iglesia Ponte de pie Y empieza a marchar Empieza a caminar Te sientes abatido Te sientes agotado Te sientes que te ajastra Pero arreguíndate De la mano poderosa del Señor Si estás de rodillas Si estás perdiendo la fuerza Levántate en el espíritu Hoy ponte de pie Y dile yo voy a empezar a caminar Vamos, 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 vamos Te sientes oprimido Yo siento que estás viendo el enemigo Yo siento que estás viendo la fuerza Contraria Yo siento que estás viendo el panorama No es el mejor para tu vida Pero yo te quiero decir Míralo, 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 míralo Míralo enemigo Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Que hoy lo vas a ver por primera vez Pero no lo vas a ver más No vas a ver más la depresión No vas a ver más la infidelidad No vas a ver más el adulterio No vas a ver más el desánimo Se va, yo lo veo yéndose Rompe las cadenas ¡Uuuh! ¡Aleluya! Oh, mi alma te adora a Dios ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso, poderoso! Lo siento presencia de Dios ¡Aleluya! Que fue lo que Dios puso en las manos del pueblo ¡Aleluya! ¡Uuuh! ¡Aleluya! Le dio pastora a Moisés Le dio unas herramientas Le dio unas herramientas Las herramientas, ¿dónde estaban? Las herramientas, ¿dónde estaban? Tú sabes dónde están las herramientas de la iglesia Guardadas en un baúl ¡Vamos! ¡Saca! ¡Saca la llave! ¡Saca la llave! ¿Cuál es la llave del baúl? Para que esas herramientas salgan, Vilmari ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Yo sé cuál es la llave La llave es que tú te pongas en pie Y empieces a adorarlo La llave es que tú digas santo La llave es que ahí está Vilmari parándose Ponte de pie Hay gente que se pone de pie Y le dice al Señor Vamos, yo me voy a parar En el mundo espiritual Yo voy a decir es tiempo Es tiempo Es tiempo de pararme Es tiempo de sacudirme Es tiempo de yo pararme Y empezar a alabar a Dios Hay gente que no alaban a Dios hace años Hay gente que no alaban a Dios hace meses Hay gente que tienen un culto mecánico Esta gente estaba viendo lo mismo Lo mismo Yo no sé si tú estás viendo lo mismo Pero hay una herramienta que Dios te ha dado ¿Cuáles son tus herramientas? Vamos, la primera herramienta es la alabanza Vamos, vamos Rompe con ese desánimo Vamos, rompe con ese conformismo Vamos, vamos, vamos Vamos, caminas hacia ese baúl Caminas hacia la victoria Camina, camina, camina No puedes caminar Estás cojo espiritualmente Estás paralizado espiritualmente O yo te digo vamos Ahí en la cama que tú estás Empieza a alabar a Dios Eso es catamaguaná Se rompen las cadenas Se rompen la malicia Se rompen todo lo que no es de Dios Se rompen los brujos Se rompen los hechizos Se rompen la brujería Vamos, pastor Suéltate Empieza a caminar Yo siento gente caminando No, espíritu Yo siento gente caminando Moviéndose Hay, bendito sea el nombre del Señor Hay huesos recobrando vida Hay huesos recobrando tejido Vamos, yo necesito gente que empiece a recobrar Movimiento espiritual Hay gente que tiene nombre que viven Pero en esta noche están muertos Pero hoy respira Hoy, aleluya Qué lindo eres, Dios Viva la fe, vamos En el nombre de Jesús Aleluya Oh, poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya El sol estaba fuerte Oh, mi alma En el desierto no había una piedrita Donde ir a coger el agua en el río No había nada Quería decir entonces Que el desierto era tipo De prueba de situación Pero Dios ve Y en el desierto Es donde saca nuestro carácter En el desierto Es donde Dios Verdaderamente se manifiesta La gente le huye al desierto Pero el desierto es magnífico ¿Para qué? Para sacarle el verdadero yo Hay gente que tiene que sacudirse Y sacarle el verdadero yo El verdadero yo Lo que tú tienes por dentro De lo más profundo del corazón Habla la boca Vamos, yo necesito gente Que me escribe Al número que respira vida ¿Cuál es ese número? 787-969-5381 Al 787-200 Dice 6897 Ese es el número que respira vida Y diga Yo estoy recobrando Todavía no hemos llegado al baúl Todavía no hemos llegado al baúl El baúl de las herramientas Hay gente que necesita En ese baúl Sacar la herramienta de la autoridad Hay gente que no tiene autoridad Hay gente como dicen en el puertorriqueño Hay gente que son blandengues Hay gente que ve las cosas pasar Y dicen eso no es nada No, 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 no Párate en la brecha Y dile al señor Yo necesito recobrar En el baúl de la autoridad Vamos, yo necesito Que hay gente que no puede alabar Pero necesita la autoridad De parte de Dios Porque el enemigo Le tiene la boca Enmudecida Le ha tapado la boca Poderoso eres Dios Aleluya Mi alma alabar que vive Vamos Aleluya Hay gente en esta poderosa noche Que necesitan Recobrar liberación Vamos Hay gente que necesita Recobrar liberación Es difícil Como yo le digo a la pastora Es difícil La gente planeando Ir pa' aquí Pa' allá afuera Pa' acá Hay gente que necesita Ser libre Para después treparse En un avión a viajar Vemos Estamos viendo gente Ministro de parte de Dios Con ira Con contienda Si Dios no puede obrar Es bien difícil Que tú Puedas sanar A un montón de gente Cuando tú verdaderamente No puedes ser sanado Vamos Hoy es la noche Hoy es la noche Hoy es la noche Hoy es la noche Wow Quiero decir que hay gente Que tienen que cruzar Ese mar rojo Hay gente que están viendo El mar rojo A la derecha A la derecha Están mirando Que es un mar A la izquierda Están mirando Que es un mar Y miran para atrás Y es el problema Que faraón Esa gente no quería marchar Esa gente no querían correr Querían virar Hay gente Hay gente que en este tiempo Pastora Están buscando una excusa Para apartarse Para apartarse Hay gente que quieren virar Me aparto No me aparto ¿Qué yo hago? Hay gente Hay gente que necesitan Apartarse Pero yo te tengo una noticia Hay noticia Hay noticia Hay noticia Hay noticia Hay noticia Hay noticia Y no te va a dejar Y Satanás está haciendo Un último intento Y cuando tú Cuando Satanás Hace un último intento Tú sabes cuál es la primera El primer síntoma Que Dios está por arrestarte Vilmaris ¿Cuál es el último síntoma Que hace la persona? La rebeldía Gente que se pone reverde Porque Dios ya mismo Va a romper esas cadenas Y Satanás quiere hacer Un último intento En ponerte rebeldía Si tú estás rebelde En este tiempo Yo tengo noticia Para ti Los demás te dicen Estás rebelde No hay causa No hay causa para ti Pero yo te tengo que decir Satanás ha hecho Un último intento Para que te pongas rebelde Porque le queda poco tiempo Viene Gloria Aleluya Poderoso eres Jesús Mi alma te adora Aleluya Que lindo es Dios Aleluya Poderoso Dios Porque es que hay gente hoy Gloria al Señor Que tiene que recobrar La autoridad Mi alma te adora Tomar esa vara Gloria al Señor Esa herramienta Poderoso Que en esta hora Es la declaración Gloria al Señor Que Dios le ha dado a la iglesia De todo lo que se atara En la tierra Gloria al Señor Será atado en los cielos Mi alma te adora Y tú tienes que extender tu mano Y ya tú tienes que cruzar Al otro lado Mi alma te adora Tú no te puedes quedar En el mismo lugar Gloria al Señor Aleluya En esta hora Poderoso Dios Dios está abriendo Ese mar rojo Para que tú cruces En seco Al otro lado Gloria al Señor Aleluya Hay poder en Dios Así que el tema Un último intento Un último intento Un último intento Amado Esta palabra Bendito sea el nombre del Señor Fue Fue Hace dos o tres días Pero esta palabra Fue confirmada Esas personas Yo sé que Dios está hablando Con personas aquí Alabanzas al que vive Así que mira Bismarie Súbeme esa alabanza Que yo me fui Alabanza Dile por qué me persigue Vamos, 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 vamos Ponme esa alabanza Ahí, sí Dígale Tú me esa alabanza Dile cómo se llama tu dueño Ay, mi alma te adora a Dios Ay, mi alma te adora a Dios Ay, mi alma te adora a Dios No, 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 no Séntame en su Por ser como soy Mi boca quieres callar Dígale Por ser como soy No daré Su atrás Me tratas de intimidad Si a Cristo le voy Vive Dios Dice aquí Anita Gloria al Señor Pido oración por su tía Besi y Bet Ambas están hospitalizadas Y mi sobrino Achilles Salud Dice María Oración por mi persona Por mi salud Ya que tengo Rosea en mi cara Por sanidad Tengo fe Esta hermana dice que tiene fe Gloria al Señor Y si nosotros nos unimos Todos los que están conectados Gloria al Señor Aleluya Poderoso Ahí están los hermanos Adorando Gloria al Señor Muchos hermanos en sintonía Alabanza al que vive Mira amado Me quedé sin vos Alabanza al que vive Pero yo sé que Dios Se ha manifestado De manera especial Aleluya Y de manera poderosa En esta poderosa noche Alabanza al que vive Así que bendito sea el nombre del Señor Sigue leyendo Manténgase activado Gloria al Señor No baje la guardia Tírese de rodillas En esta noche Orar Aclamar Y vamos Abra su boca Y adore al Señor Aleluya Como le hemos dicho Gloria a Dios Aleluya Yo sé que Dios Ha hecho cosas grandes Y maravillosas En esta hora Así que vamos a orar Por estas peticiones Aleluya Amén Orando por la emisora Así que mire Toda esa gente que tiene fe Siempre hay un último intento Vamos Así que la gente no puede desistir No podemos desistir Tenemos que mantenernos Como le dijo En aquel momento Dígale a mi pueblo Que esté firme Que marche Que marche Y la realidad del cristiano Es que la iglesia Tiene que estar Firme Alabanza al que vive Hay una debilidad Dentro de la iglesia Emocionalmente Y espiritualmente Es una debacle Amén Y la iglesia Tiene que mantenerse firme Y constante Y constante En una postura Amén Dice el 14 Y Jehová Peleará por vosotros Y vosotros estaréis Tranquilos Y la iglesia Tiene que estar tranquilo Los hermanos Que están en ese chat Tienen que estar tranquilos Vamos Esta palabra Dios administró Dios habló A cada uno de vosotros Así que iglesia Oramos Está el firme Pastora Ore Amén Oramos por estas peticiones Y todos los que están conectados Y todos los que están conectados Y los que van a escuchar Esta palabra Gloria al Señor Aleluya Un saludito aquí A Chantel Núñez Dice que yo me encuentro apartada Y pido oración Gloria al Señor Bueno Chantel Pero esta joven Mire Chantel Este es tu día Ya Dios está ministrando Hacen dos o tres días Porque yo he visto Que usted está Conectada Amén Así que verdaderamente Hoy es el tiempo Hoy es la noche Que Dios ha trazado Para usted Eso es Hoy es la noche Que Dios ha trazado La gente dice Que son casualidades Que Dios está hablando Pero Dios está hablando No, no Chantel Esto es contigo hoy Dios está hablando contigo Gloria al Señor Así que si puede llamar A ese maravilloso número Y hacerle una llamada A la hermana Bill Mari Vamos Para que así Yo me reconcilio hoy Yo me reconcilio Que haremos una vida Que se reconcilie Una vida Que diga Mire Y siga caminando Y siga caminando Y si no tiene una iglesia Donde ir Nos llama Para nosotros dirigirlo Hasta hacia una iglesia Adyacente a su pueblo A su barrio Amén Una iglesia de sana doctrina Para que usted siga Fortaleciéndose en el Señor Amén Así que mire Bendito sea el nombre del Señor Vamos a poner una oración Así como ella Ha pedido la oración Igual Anita Y María Oh Gloria Amén Así que hay Hay un pueblo bonito Hay un pueblo maravilloso Conectado Bendito sea el nombre del Señor Así que No es que nos queremos ir ya Pero estamos quebrantados No quebrantados Pero estoy Bueno se me fue la voz Amén Gloria a Dios Todo sea para la gloria del Señor Así que oramos en esta hora Gloria al Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor te pedimos en esta hora Dios Por cada petición Por cada oración Que ha puesto nuestros hermanos Mira Anita Mira María Mira Chantal Padre Amado Mira Joy Lucy Mato Gloria al Señor Yolanda Hernández Gloria al Señor Todos los que aquí se están conectando Se conectaron Wanda Martínez Miraida Gloria al Señor Aleluya Los presentamos Delante de tu presencia Alabado sea Dios Para que sea usted Dándole ese ánimo Poderoso Dios Que si el enemigo Está intentando En contra de ellos Mira Ivón Mira allá Milé Gloria al Señor Aleluya Los presentamos Delante de tu presencia Presentamos la emisora Las necesidades Poderoso Dios A Vilmar Y nuestras vidas Los programadores Señor Aleluya Los presentamos todos Delante de tu presencia Señor Aleluya En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Te damos a ti toda gloria Y toda honra Señor Amén Y amén Gloria al Señor Evangelista Misael Jiménez Dice Le mando un saludo Desde República Dominicana Gloria al Señor Aleluya Poderoso eres Jesús Así que Toda la gloria Del Señor Siga aquí conectado Gloria al Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Dios le bendiga nación Dios le bendiga pueblo Amén Aleluya Llévatelo Vilmari Si a Cristo le voy No daré ni un paso atrás En su gran amor Él me prometió Él me prometió Que nunca me dejará No, no, no Él no me dejará Por ser como eres Tu boca quiere callar Por ser como eres Te trata de intimidar Si a Cristo tú vas Nunca te dejará Nunca te dejará Es que en su gran amor Dios nos prometió Que nunca nos dejará ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si yo tengo dueño ¿Por qué me persigues? Si tengo al Dios vivo Que verá mis sueños A mí me basta servirle Sentarme en su mesa Por su amor soy libre De poder me ciñe Con su fortaleza ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si yo ya tengo dueño Jesús ¿Por qué me persigues? Si tengo al Cristo vivo Que pelea, pelea, pelea Me basta servirle Sentarme en su mesa Por su amor soy libre De poder me ciñe Con su fortaleza Si a Cristo le voy No, no, no Nadie me verá dar un paso atrás Es que en su gran amor Él me prometió Que nunca me dejará Dios no me dejará Nunca nos quejará Nunca nos quejará Las expresiones vertidas En el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente El sentir de tu emisora Impactando el mundo De sus auspiciadores Y empleados Mantenga la sintonía Para que disfrutes De la excelente programación De tu emisora Impactando el mundo Llenando tu vida Y tu alma Con la poderosa Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Gracias.